¿Por qué no te largas con tu música para todos lados? Este lunes. Várgate de aquí inmediatamente, no jodas. Aquí me voy a quedar. Dicen que el hombre la suerte no sabe dónde la tiene y aquel que menos... Magdalena, estoy contando los días para verte. Magdalena no me ha escrito. Ella me lo advirtió. ¿Quién quiere que ella me haya olvidado? No, 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 no. Tranquilo, manito, mira, que Magdalena ni se va a dar cuenta que lo va a dar a mí. Me vas a dañar sorpresa, hombre. Bueno, ¿y cuál es la bubia, ve? ¿Qué crees que haga para corregir el error que cometí? Tengo un buen gesto con tu hermano. ¿Por ahí puedes comenzar? Hombre, yo no tengo nada que hablar contigo. No, 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 no. La familia. Y yo no voy a estar con una persona que despreciara suyo. Nos vamos a encargar de que toda la gente de este pueblo le enseñe a ese medicucho qué pasa aquí con los invertidos. ¡Tárgate de aquí inmediatamente, no joda! Aquí me voy a quedar. Tú pensando y sufriendo por una persona que ya te olvidó y yo pensando en ti. Mira el regalo que le traigo mi pelado. Quiero que aprenda a montar caballo chiquitico. ¿Qué pasa?